¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, aquí estamos celebrando sus 40 años, ¿por qué no? Estamos celebrando 40 años y bueno, este es el chiste de disfrutar a Juan Gabriel. Exactamente, mientras podamos. Señora, cuéntanos un poquito, pensaba yo en el concierto y lo disfrutamos también, ¿qué es lo que nos gusta de Juan Gabriel? ¿Qué es lo que nos llama la atención, nos impacta de Juan Gabriel a los mexicanos? Pues recordar toda su trayectoria artística, con él me hice novia de mi esposo y me emociona un montón recordar todas esas canciones que me hicieron vivir y ahorita fue diferente el show y la verdad vengo bien ronca de estar grite grite, pero muy emocionada porque fue muy hermoso el show y fue diferente al que vimos la otra vez que venimos, o sea, es fabuloso. Fabuloso y un orgullo la verdad para nosotros como mexicanos, estábamos viendo que viene gente de Chile, de Colombia a ver a Juan Gabriel al Divo de México y cuéntanos un poquito cómo sentiste el show, cómo lo viste en la actuación, la voz, cómo lo sentiste. Pues mira, antes de venir a esta última fecha, a mí me decían que había hecho playback y no, bueno, ahorita yo me di cuenta y no, no hizo playback, su voz sí, sabemos que sí, pues los años, sí, tú sabes los años, pues no pasan en balde, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero su voz ahorita estuvo bien, tenía muy clara la voz y bueno, afortunadamente no hizo playback y el show fue muy, muy bueno, muy bueno. Qué bueno que lo disfrutamos, la verdad estuvimos también presentes y bueno, Comunidad Radio siempre llevándolos a los mejores eventos, cubriendo las notas y con los mejores artistas. Por último, para terminar, si tuviéramos a Juan Gabriel enfrente en este momento, ¿qué le dirías, viejo? No, pues una, me pondría a llorar y dos, sí, porque mira, traigo el llanto, o sea, me causa emoción, no, y me causa emoción y pues me dan ganas de llorar simplemente con el estar aquí y si lo tuviera enfrente, pues la abrazaría mucho y le diría que lo amo, que lo amo. Que nos dure muchos años, que Dios lo conserve, le conserve su voz, lo conserve a él físicamente y físicamente que le dé mucha salud para que nos siga deleitando. Así es, bueno, pues muchas gracias, estamos en contacto, sigan escuchando ComunidadRadio.com.mx, gracias familia, síganse a la persona. Gracias, buenas noches.